Entre tiempos de espera de hasta 30 minutos, largas filas y con pagos al doble o triple por su pasaje, es como los usuarios de mi macro periférico que viajan o vienen de Tonalá viven sus traslados en este nuevo transporte masivo a una semana de su operación. Aunque este transporte se presumió ampliamente por esta administración estatal porque se reduciría el tiempo de los trayectos y los usuarios pagarían menos, quienes se trasladan por este medio hacia Tonalá, se encuentran inconformes porque eso en la práctica no sucede e incluso piden que mejor regresen la ruta 380. Juan usa a diario mi macro periférico por su trabajo, antes solo pagaba un pasaje de la ruta 380, hoy ante la saturación no solo paga hasta tres camiones, también hace el doble de tiempo hacia su trabajo por la tardanza de las rutas complementarias y también la troncal. Sí, pero también pésimo el servicio, allá no se paran, yo lo tomo en la Jalisco y no se paran, pasan tres, cuatro, llenísimos, que no, pues no dan abasto, no se, no, vienen viniendo, no se paran, tienen que tomar otras rutas para poder llegar aquí, entonces pagar otro pasaje, uno o dos más, entonces pues no, no se vale, no es justo. A eso suma que al llegar a su punto de destino en acueducto, Juan debe caminar más hacia su trabajo porque la estación lo deja más lejos de donde se paraba la ruta 380. ¿Cuánto hacía en la 380 hacía su trabajo? 50 minutos, 55 cuando mucho, ahorita con esto lo que pierdes tiempo en transbordar y todo, las caminadas de estas rampas que son eternas. Este medio realizó un recorrido por la ruta troncal desde la estación de Periférico Norte hasta la Barranca de Huentitán el sábado a mediodía y pudo constatar que tardó hasta 15 minutos en pasar la ruta troncal, la unidad iba abarrotada y al bajar para la ruta complementaria hacia Tonalá se hacen filas interminables para tomarla. La frecuencia de paso es de hasta 10 minutos cuando la Secretaría del Transporte había prometido que sería de 3. Juana Marín toma la ruta complementaria desde su inicio para ir a Tonalá con su familia y está decepcionada porque ni la 380 ni esta complementaria la convencen. Porque los de 380 manejaban como demonios y ya traigo un moretote acá de una frenón que dio. Por ese lado está bien este transporte, pero por otro no, por los tiempos. Ustedes siguen viendo que no es tan rápido como el otro. Rosa Adriana dice que prefiere la ruta 380 porque la frecuencia de paso era más rápida. Antes hacía 25 minutos en su trayecto, ahora una hora, el doble de tiempo. Para señal informativa, Fátima Aguilar.